Hola, buenas tardes, señores y señores. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si os parece, vamos a comprobar que tenemos todos el móvil en silencio para evitar luego problemas con las llamadas. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajías y soy director de la revista Castilla López Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, pues informo que el hashtag de evento que le tenéis escrito, creo que anda por aquí en el cartel, es Almohadilla Foro IAI 17. También quiero agradecer la presencia de la consejera Milagros Marcos, la consejera de Agricultura y Ganadería, que esté desde el inicio en esta jornada que está aquí presente. Evitantes en la revista Castilla y López Económica, con la colaboración de la consejera de Agricultura y Ganadería, Itacil y Tierra de Sabor, hemos organizado el segundo foro de Industria Alimentaria Innovadora con el fin de conocer la estrategia de algunas empresas que son referencia en este ámbito. Las medidas y programas de la consejería para impulsar la innovación en esta industria y los apoyos y aliados con que cuenta el sector a la hora de afrontar la I más D más I. Además, al finalizar la jornada podrán degustar varios productos innovadores, porque sólo se aprecia y valora lo que se conoce, y en este caso lo que se come y lo que se bebe. Creemos que la jornada es de gran interés y tenemos en cuenta el determinante peso del sector de la alimentación en la economía de Castilla y León, con una facturación global de cerca de 10.000 millones de euros, que representa el 10% del sector español y cuenta con 35.500 empleados. Además, es uno de los sectores más innovadores, como podéis comprobar los que sean lectores de la revista o internautas, porque constantemente estamos publicando noticias de productos innovadores que está sacando adelante esta industria y además con bastante éxito. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Félix Moracho, que es presidente de Vitartis, que es la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Fundada en 2009, la facturación de las empresas asociadas a Vitartis concentra el 40% del total del sector, el 40% del empleo y hasta el 60% de la inversión de esta industria en innovación. Además de las empresas, en Vitartis también están integradas universidades, centros tecnológicos y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León-Urcacil. En la actualidad, Vitartis ha convertido en un clúster estratégico para servir de nexo de unión entre el mundo empresarial, la ciencia y la investigación, con el objetivo de impulsar una innovación abierta y colaborativa. ¿Félix? Gracias. Pues, muchas gracias Alberto, gracias consejera y gracias a todos los que nos acompañáis esta tarde aquí, en donde, bueno, pues vamos a dar un repaso a lo que es la actualidad de la innovación. Es verdad que venimos hablando desde hace mucho tiempo, largo y tendido, sobre los temas de innovación, pero digamos que vamos dando pasos y lo que ayer era un objetivo, ahora tenemos otro, ¿no? En las épocas pasadas, el objetivo importante era que fuéramos conscientes de que era importante para las empresas, para las industrias, ir abordando los temas de innovación. Digamos que había un papel por nuestra parte que sería tratar de mentalizar a las empresas, a las personas, a los directivos, que el tema de innovación había que abordarlo y que había que abordarlo con seriedad. Yo creo que eso cada vez se va consiguiendo, se va consiguiendo más y mejor, ¿no? Y, bueno, desde Vitatis estamos contentos con haber podido aportar nuestro grano de arena para que la industria, en ese sentido, vaya dando pasos y vaya siendo consciente de que la innovación es un tema absolutamente estratégico. Y decimos que es estratégico porque el futuro y la supervivencia de las empresas, su competitividad, que es uno de los grandes objetivos de Vitatis desde que surgió, está directamente asociado al tema de la posibilidad de innovar, de innovar en productos, innovar en procesos, innovar en organización, innovar en todo lo que son las actividades de las empresas, ¿no? Eso nos... El trabajar en esa línea es absolutamente fundamental y siendo importante en un momento determinado el haber creado un poco esa mentalización, nos parece que también es muy importante, periódicamente, quizás cada año, o a lo mejor con otra periodicidad, ya veremos, ir revisando cuál es el estado del arte, como decía ahora mismo a la entrada, de cómo van evolucionando las cosas. Cuántas empresas hay haciendo innovación, qué tipo de proyectos se están haciendo, si son proyectos individuales, son proyectos colaborativos, son proyectos con centros tecnológicos, con universidades, en fin, qué tipo de temáticas se van abordando, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es un poco el objetivo que tenemos aquí. El objetivo que tenemos aquí es que vamos viendo, vamos a ver actividades, actuaciones, de los centros tecnológicos, de las universidades, de las empresas de servicios vinculadas a los temas de innovación, de las propias industrias que están haciendo, desarrollando experiencias concretas, innovadoras, para ver un poco cuál es el camino que se está andando, ¿no? Y para Vitartis es muy importante el tema de innovación. No debemos olvidar que nuestra razón de ser, nuestro origen, nuestro inicio, surge precisamente como un clúster biotecnológico. Es decir, tenemos una clara vocación desde nuestros orígenes hacia lo que es la innovación en la industria agroalimentaria, ¿no? Y bueno, también tenemos una peculiaridad que lo ha dicho Alberto, pero creo que vale la pena recordarlo, y es que somos punto de encuentro como asociación, somos punto de encuentro, por un lado, y fundamentalmente de la industria, de la industria agroalimentaria y de la industria agroalimentaria más dinámica y, digamos, con más iniciativas de nuestra región, pero al mismo tiempo también provocamos el encuentro con los centros tecnológicos y con las universidades que son socios naturales de Vitartis con un estatus un poco especial. Eso nos da una, digamos, unas características un poco especiales que para nosotros son muy queridas siempre, pero especialmente en todo lo que tiene que ver con los temas de innovación. Entonces, se habla mucho de la necesidad de colaborar entre las empresas, de la necesidad de colaborar entre las empresas y los centros tecnológicos y las universidades, y aquí ya no estamos debatiendo sobre la necesidad de eso, estamos participando en proyectos concretos donde eso se lleva a cabo. Y cada vez hay más proyectos y cada vez esa interrelación y ese trabajo común irá dando mejores frutos. Lo que quiero deciros es que la innovación no es un trabajo sencillo, no es un trabajo cómodo, no es un trabajo que retorne rápidamente. Es muchas veces un esfuerzo duro y muchas veces los resultados se tardan en conseguir y muchas veces los resultados no se consiguen. Esto ya sabemos que es así. Pero hay una cosa muy importante que es todo el aprendizaje que tienen las personas y las empresas que trabajan en los temas de innovación y ese aprendizaje va haciendo que las empresas sean cada vez mucho más potentes, mucho más sólidas, mucho más competitivas y yo creo que ahí estamos recorriendo un gran camino. En todo caso, lo importante de verdad es que tenemos que seguir avanzando en los temas de innovación. Los temas de innovación son una de las componentes fundamentales de futuro para la industria agroalimentaria desarrollar una cultura de innovación en nuestra sociedad, en nuestras empresas, en nuestros directivos, en las personas que trabajan en la industria es absolutamente fundamental. ¿Para qué? Para que tengamos una industria mucho más competitiva y mucho más en vanguardia. A eso estamos jugando, no estamos jugando a cosas pequeñas, estamos jugando a cosas muy importantes y en ese sentido crear toda esa cultura de innovación es una de nuestras responsabilidades y también queremos señalar la importancia que tienen para nosotros las actuaciones de la consejería en este campo que son absolutamente fundamentales y que nos están permitiendo reactivar muchísimo los proyectos y las iniciativas en temas de innovación como luego nos contará la consejera. Creo que este es el camino que hay que recorrer. No es un camino corto, no es un camino fácil, pero sí que es un camino inevitable y yo creo que afortunadamente estamos en ese camino y como os digo eso redundará en empresas mucho más competitivas, en empresas mucho más modernas, en empresas con mucho mejor futuro y por supuesto con un medio rural mucho más vivo que también es lo que pretendemos. Esto es un poco lo que da sentido a que tengamos hoy esta jornada. Muchas gracias a todos y espero que sea provechosa. Gracias. Muchas gracias por tus palabras Félix y sobre todo por el dinamismo que está demostrando Vitartis que se está convirtiendo en un clúster que es una referencia yo diría que a nivel nacional. A continuación contamos con la presencia de Antonio Fontanini CEO de Informalia que está dedicada a la inversión de capital semilla en pymes de alta tecnología con base en San Francisco Estados Unidos y de experiencia que es una consultora de innovación en Customer Experience. Entre numerosos cargos también es miembro de Kerexuk Forum que es la mayor red de business angels del mundo además de ser bloguero conferenciante y tertuliano de eventos tecnológicos. Antonio también imparte másters y programas ejecutivos en prestigiosas escuelas de negocio como la Escuela de Organización Industrial ESIC o ESADE. Antonio. Consejera, amigos, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Estoy amenazado de muerte por esta mujer. De hecho, 18 minutos ni un segundo más. Estoy verdaderamente preocupado a ver si me echa de aquí, si me paso del tiempo. En el mundo que estamos viviendo estamos observando como se están diluyendo las fronteras entre los negocios y entre los sectores. Esa es una de las características más importantes de este ciclo. Desde aquí en adelante va a ser muy complicado saber contra quién competimos, quién va a ser nuestra competencia directa. Bienvenidos a la economía de la innovación abierta y a Gritec que es, por lo visto, uno de los sectores más importantes aquí para nuestro sector. Bueno, sobre mí ya se ha excedido. Gracias, Alberto. Ha sido muy generoso lo mío y yo creo que la cosa más importante que he hecho ha sido cazarme con esta hada. Estoy cazado con una hada en los bosques y ella también es empresaria. Tenemos dos empresitas pequeños, todavía 15, 17, que demuestra que el mundo va a ser mejor de lo que pensamos y tengo títulos muy divertidos. De hecho, soy chief optimistic office, realmente soy la persona más optimista que hay en una sala. Soy doctor en ciencias, pero mi madre dice que soy de esos doctores que no sirven para nada, que no ayudan a la gente y por lo tanto yo me dedico a ser doctor de empresas. En fin, hoy he venido para que contestemos juntos a esta pregunta. ¿Puede una empresa grande seguir, seguir sola, seguir compitiendo sola? La respuesta es no, pero tengo estos 15, 18 minutos para demostrarlo. Esto es lo que le pasa a las grandes empresas. Antes, una empresa se quedaba en el Standard & Poor 70 años, hoy se queda 15 años. Si miramos las empresas que estaban en Fortune 500, que son las empresas más grandes del mundo, pues, desde los años 55 hasta hoy han desaparecido el 88% de ellas. Es un momento duro para las grandes empresas. De hecho, para ellas vale la segunda ley de Newton, la que dice que cuanto más grande, cuanto más pesado eres, más difícil tienes acelerar y, por lo tanto, adaptarte a los nuevos retos. Bueno, esta es una slide que le he robado a mi amigo Víctor Mulas. Es un español que trabaja en el Banco Mundial, muy listo, por cierto. Y nos cuenta que el mundo de las grandes empresas tiene un sándwich. Está bajo la amenaza de un sándwich. Arriba, como veis, aquí tenéis las grandes empresas, tenéis las gafas. Google, Amazon, Facebook, Apple. Son empresas que con lo que ganan un trimestre pueden comprar una empresa como Banco de Santander sin despeinarse, sin pedir financiación. Y por debajo tenemos a una mirilla de startups, lo que llamamos FinTech, Agritech, SecureTech, todo lo que acabe con Tech. Y ahí en medio tenemos las grandes empresas, empresas centenarias, como las empresas de dos sectores que analizaremos ahora con la profundidad que tengo con 15 minutos. Las principales empresas, estas cinco en rojo, son tecnológicas, son plataformas, son ecosistemas. Estamos en la economía de los ecosistemas, bien internos, bien externos. Y esto es el aspecto de las startups que están debajo, estas tribus del norte, cuanto más al norte más peligrosas, y además con el problema que no sabemos con quién verdaderamente competimos, como dije al principio. De hecho, un taxista en Madrid puede pensar que su enemigo es Uber, o es Lyft, o es BlaBlaCar, cuando su verdadero enemigo es el coche autónomo, el coche sin conductor. Estas tribus que además no quieren, no se acontentan con meterse en nuestro negocio y crecer un 10% cada año, quieren multiplicarlo por 10. Claro, competir contra esto no es nada sencillo. Tengo dos ejemplos para demostrar cómo la innovación abierta está salvando literalmente estos grandes sectores. El primero es el transporte. Me gustaría saber cuánto de vosotros hace cinco años, yo lo hubiese contado, en cinco años vais a tener un coche sin conductor que funciona como un taxi en el primer mundo trabajando de manera normal. ¿Cuánto de vosotros hubiese pensado que se ha fumado Antonio hoy o que se ha bebido esta mañana? Bueno, yo me he pasado muchas millas en este coche. No sé si conocéis este coche, es el primer Google Car cuando Weymouth lo diera aparte de Google. Tenía un buen amigo en Google, Bernardo Hernández, que cuando iba a visitarle me mandaba el coche. Ahora, claro, nosotros cuando te mando el coche viene un coche con un chofer. No, él me mandaba el coche y al primer que te subes a un coche sin conductor, sin pedales, sin frenos, sin embrague, sin volante, hombre, al principio te pone un poco bastante respeto, hasta que te das cuenta que el coche se para los semáforos, conduce muy bien, de hecho conduce mejor de cualquier persona y de hecho la respuesta de Google es que el problema de un coche es el conductor. Tengo que mirar al conductor, el conductor bebe, fuma, se duerme, hace un gesto así que en Italia es peligrosísimo, no lo hagáis nunca, cuando se pica con el vecino, mira el móvil y esto es la nueva realidad, de hecho, había este artículo en New York, New York Times, que me gusta porque es realmente paradigmático, pregunta, ¿podrá Ford, una empresa que tiene, una empresa centenaria, que ha inventado el automóvil, que lo ha hecho todo en el mundo del automóvil, ¿podrá competir contra Google? ¿podrá competir contra las tecnológicas? Porque, claro, estaba hablando de un sector que desde más de 100 años tiene un modelo de negocio muy asentado, yo fabrico coches basados en motores a escopio, como se dice en mi tierra, motores de combustión, que se venden a través de una mirilla de dealers, de concesionarios, donde yo te vendo el coche y luego te lo mantengo y cada 15.000 kilómetros tiene que pasar por caja contra un modelo completamente distinto, ¿podrá una empresa como Volkswagen, como Mercedes, como Toyota, como las grandes empresas competir con eso, un modelo completamente distinto? Y esto es la novedad de estos días. La semana pasada esos Vinivan circulaban unos cuantos por la ciudad de Phoenix, Arizona, no son los primeros, los primeros circulaban en Singapur por una empresa que se llama Autonomy, en una ciudad dentro del ecosistema del MIT, y estos son coches de Waymo, una spin-off de Google, donde, como enseñé el vídeo, se suben una pareja detrás y delante no hay nadie. El coche se mueve por la ciudad, se para los semáforos, de momento es gratis porque todavía está en una fase de prueba, pero hay una flota de estos y a la gente parece normal subirse a un coche donde hay ningún conductor. Y estos son el futuro del automóvil, el futuro de la innovación abierta del automóvil, porque estamos hablando no del coche como lo conocíamos, sino de un coche conectado, un coche compartido, un coche autónomo y un coche eléctrico. Toda la empresa como Ford, toda la cadena de valor de una empresa como Ford no le sirve casi para nada porque el motor eléctrico es un motor que no tiene casi partes móviles, hay una relación directa, en el caso de Tesla, entre el fabricante y el consumidor final, coches que tienen un millón de kilómetros prácticamente sin despeinarse, donde no hay prácticamente mantenimiento, el mantenimiento se hace como actualizar el software de una app. Es un mundo tan distinto que ninguna empresa y menos si tiene 100 años y si es tan grande puede competir sola en esto. Y no es sólo lo hago de coches. Aquí tenéis los primeros autobuses autónomos en los de Helsinki, el primer camión autónomo es el auto que transporta este 250.000 cervezas de Budweiser que en la autopista va solo, de hecho el chofer estaba tomándose las cervecitas, el camión de pillano un periodista. Abajo tenéis el primer tractor, tractor completamente autónomo que se conduce como un dron y en la derecha tenéis a un coche volador que desde julio en Dubái podéis coger y no hay nadie pilotando el avión. Si pesáis 1.085 kilos lo podéis llamar y te lleva a cualquier sitio. Y ahora están lanzando las nuevas versiones en Sao Paulo, una empresa por cierto se llama CabiFly. Bien, en la banca tenemos el mismo problema, de hecho tenemos este banco que se llama Ant Financials que no existía en 2011, es un banco que se ha creado Alibaba. Alibaba es un marketplace, es como Amazon pero una bestia y ellos tienen la fronera de 450 millones de clientes, mueven un trillón de dólares, tienen todos pagos electrónicos, es un tercio de los pagos en Alibaba se hacen a través de la mensajería como si fuera Whatsapp y se llama WeChat y el resto se paga con Alipay que es un pago a través del móvil, incluso las propinas, incluso las limosnas en China se dan con Alipay y este banco que no existía en 2011 ahora vale cuanto Banco Santander que lleva 180 años haciendo banca y esto por arriba y por abajo que no tenemos las tribus del norte, las tribus como esta, esta conozco bien porque soy inversor en el fondo que está detrás y este se llama The Landing Club existe desde el año 2006, mueve un negocio como veis bastante importante unos 30.000 millones, vale un tercio más o menos de lo que hace BBVA, solo que BBVA tiene 150.000 empleados y nosotros no tenemos 50.000 tenemos 87. Esto es el reto que tienen las gracias, de hecho BBVA es una de las empresas más activas en lo que es la innovación abierta. Bienvenidos a la economía abierta, la economía compartida, una economía que al principio solo se limitaba a la hostelería, al transporte, a que te llevaban las compras a casa y hoy como nos enseñó esto la semana pasada Jeremiah uno de los líderes del nuevo Crowd Economist, prácticamente no hay ningún sector donde no podamos hablar de esto. Entonces, las grandes empresas que pueden hacer, hacen cinco cosas, pueden montar una empresa antena, montar una oficina en Silicon Valley o en Israel o en en Bayadolí o en en Boulder, en en un sitio de alta innovación o puede invertir en una startup, puede comprarse una, sobre todo para adquirir su cultura de innovación y su cultura de tomadura de riesgo y sobre todo su talento o también puede crear un ecosistema abierto o un ecosistema interno con las ganas de disrumpir, no sé cómo se dice en castellano eso, soy italiano, hago lo que puedo, de disrumpir su modelo de negocio antes que lo haga otro. Este es el reto que tienen las grandes empresas y entonces, claro, vemos cómo las grandes corporaciones tienen presencia en los grandes clúster de innovación tecnológica, vemos cómo hay fondos de capital riesgo corporativos como el que tiene Google o todavía por arriba el que tiene Alibaba, son unos 9.000 millones, son fondos, son cantidades comparadas al Fondo de Capital de Riesgo Clásico, a Secuoy, a Cleaner Perkins, es decir, que las grandes empresas invierten brutalmente para atraer talento, para atraer tecnología a su ecosistema. Esto es una foto que me encanta, esto es el ecosistema de Google. Google, toda su innovación está descentralizada, cada punto en esta figura es alguien que trabaja en innovación abierta con Google, no hay ni un solo centro centralizado, nunca mejor dicho, si vemos la misma figura de Apple, Apple sí tiene tres o cuatro centros de I más D más, por así decirlo, pero el futuro es Google, Google que no tiene ninguna cosa centralizada y por esto lo de crear ecosistema de innovación abierta es un poco uno de los dos pilares de la presentación de hoy y aquí tenemos a los a los clústeres más importantes en España de sector energía, la banca, los seguros, las telcos, donde crean lo que llamamos corporate venture builders, es decir, crean espacios para atraer talento, para atraer startups, para atraer universidades, para atraer estudiantes, para atraer... todo el mundo le puede ayudar a competir en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir. Telefónica fue una de las pioneras, ¿os acordáis? Cuando lanzaron Guaira, hace ya cinco años, para crear una incubadora aceleradora de talento, para hacer OPEC Innovation, pero al mismo tiempo crearon Lean Elephants, que es un... hay un caso de Harvard escrito sobre esto, es el intento que tiene Telefónica para crear, para transformar sus ejecutivos en intraemprendedores y de hecho desde Lean Elephants ya han salido los primeros productos que compiten con la manera natural que tiene una telco o telefónica para hacer productos. Y luego, nosotros, estoy en el consejo de Opino, que es una consultora de innovación, hemos creado ecosistemas prácticamente a casi todo el IBEX 35, el último es la fábrica de Marturell de SEAT, que ha lanzado este hackathon para atraer cualquier persona que pueda ayudarla a competir en este mundo tan complejo, en el mundo de la automoción y aquí se ve más o menos cuáles son sus grandes retos, un hackathon que acabó el 26 de octubre, brutal, ha sido la respuesta de muchísima gente y básicamente tienen 16 retos y pedirle a la sociedad que te ayude a resolverlo, porque internamente son incapaces de abordarlos, no tanto uno por uno y menos todavía los 16 juntos. Por lo tanto, se invita a todo tipo de talento, desde universidades, a startups, a estudiantes, para ayudarles en este gran reto. Montamos, con Endesa, fue pionera en el mundo de la energía, montamos The Energy Challenge, que es el primer ecosistema abierto de innovación de energía del mundo. Empezamos con un hackathon en Madrid, luego un datathon en todo el mundo, donde se apuntaron muchísimos expertos de Big Data, de esta nueva tecnología 4.0 que estáis creando aquí, para mejorar la experiencia energética y para crear productos para los nuevos clientes, para los nuevos retos de la energía. y acabamos ahora creando un tema donde Enel es pionera, Enel que es el dueño de Endesa, que se llama Energy Chain, que es la primera plataforma de open innovation energético basada en blockchain, que si no sabéis lo que es, os recomiendo iros rápidamente a un cursillo para entenderlo, es la nueva internet de los assets, de los valores, para crear una entidad completamente abierta, 33 utilities, que se intercone, intercambian energía entre ellos sin ningún tipo de broker de por medio, problemón para los bancos, basándose en blockchain y pagando en criptomonedas. Esto es el futuro de las empresas, estos ecosistemas, estas plataformas, como Repsol, creamos con ellos su ecosistema con sus administradores, Santander, creó un ecosistema con sus pymes, Leaseplan, un ecosistema con sus clientes, BBVA, que ha creado un centro de innovación en la parte de Santa Bárbara y aquí montamos un fin design en todas las ciudades donde podría traer talento para ayudar a hacer banca con los millennials y con los soldenials, los soldenials, la gente de mi edad, afortunadamente tenemos asa, tenemos pasta, todavía nos dan los buenos días porque tenemos todavía algún activo y, claro, ningún banco puede solo meterse en esto. Bien, tenemos unas ventanas, unas atalayas muy aventajadas, llevamos Spain Tech Center que es un invento de ICEX y de .es en Silicon Valley donde llevamos a una treintena, ahora que este año quizás llevemos más empresas españolas para abrirlas a los ecosistemas que hay en Silicon Valley. Yo tengo una buenísima relación con la UCF, la Universidad de Central Florida donde soy inversor y mentor de los puertos de las nueve incubadoras que tienen en UCF y donde hacen landing programs para empresas como las vuestras que quieren unirse, crear, hacer ecosistemas con ellos. De las nueve incubadoras hay una que solo trabaja en drones, otra trabaja solo en temas relacionados con pesticidas naturales, otra trabajando brutalmente con mapas de satélites para poder entender cuándo un suelo permite un tipo de cosecha u otro, cuándo se hace falta agua o cuándo no. Es decir que no hay muchísima relación con lo que estáis haciendo vosotros. Y en Agritec que como he visto impresionante la cifra que ha dado antes Félix, impresionantes, evidentemente el agro es el mayor negocio del mundo, de hecho emplea el 40% de la gente y mueve un negocio que es como cinco veces que es el PIB de España. En España yo tengo datos más modestos pero son datos increíbles, medio millón de personas, el 5% del PIB y con grandes retos delante para esta innovación abierta. Lo primero un aumento exponencial de la población, la necesidad de mayor proteínas y de mayor calidad y el cambio climático que está por ahí encima de nosotros. Estas empresas, estos países de China, de Oman están invirtiendo barbaridades en todo el tema relacionado con acuapónica, hidropónica, acuacultura, cómo hacer productos sin agua, con poca agua, sin fertilizantes o sin utilizar o con recursos naturales y me atrevo a decir que la comida es el nuevo petróleo y que de acuerdo a un estudio muy reciente de McKinsey decía que el Agritec va a crear más riqueza que las tecnológicas en los años 90. la pregunta aquí es si estáis aprovechando vosotros sois los amos de muchos de los temas de agricultura. Pablo que me ha llevado aquí y con lo que estoy hablando en estos días me ha contado cosas increíbles sobre vuestra región. Esto hay que ponerlo en Madov, chicos. Tenéis algo verdaderamente importantísimo. ¿Cómo se aplica la Open Innovation en el Agritec? Bueno, en España yo conozco tres proyectos muy interesantes que he colaborado con ellos. El primero es Pascual Startup si lo conocéis. Tuve a Álvaro en una mesa redonda estaba orgullosísimo con este premio que han creado desde Calidad Pascual para resolver estos tres grandes retos que ellos solos son incapaces de poder resolver y funciona como un hackathon donde hay un premio hay los finalistas hay mentorship hay espacio de co-working hay acceso al ecosistema que tiene en este caso Calidad Pascual aquí hay el vídeo donde lo cuenta muy bien. Luego otra empresa muy puntera es Mau San Miguel y lo lanzaron hace tres años lanzaron Bar Lab participado con ellos porque son proyectos muy divertidos porque son proyectos para los bares y los restaurantes es un tema en España es un tema muy popular lo mismo ellos hay cinco finalistas le dan un premio le dan mucho mentorship además aprovechan para que los mentores sean sus directivos así que aprenden a trabajar con gente mucho más rápida en lo que están haciendo con metrologías ágiles a 360 grados y le dan acceso a su ecosistema y además una startup que si tiene un producto interesante para Mau San Miguel y lo quiere probar han de que faltarán bares para probarlo en su ecosistema y lo último en España lo que hace Gallina Blanca hace dos años y medio lanzaron en el hospital de Llobregat un centro de innovación abierta para abrirlo a distinta cultura distinta manera de cocinar y de comer para también pues atraer talento y poder innovar en nuevos productos bien en el sector de agritex al que yo tengo visibilidad ninguna de estas diez tecnologías que están cambiando el mundo está ajena puedo contarles cada una aplicación de cada una de estas diez techs y le recomiendo le recomiendo visitar si ya lo han hecho en elecciones pasadas el World AgriTech Summit Innovation Summit que se va a hacer en San Francisco en marzo del año que viene hay otro en la India hay otro en Israel pero este es particularmente este le conozco y aquí hablan un poco los agentes muy importantes en California en el norte de California donde la agricultura la agritex es un negocio importantísimo y crea más trabajo que el sector tecnológico y aquí por ejemplo mi entorno es un entorno de inversores este fondo por ejemplo que se llama Cultivian Sandbox es un fondo de capital de riesgo y tiene dos fondos ni uno ni dos dedicado al Agritex aquí os dejo algunas empresas más punteras del fondo uno del fondo dos y conozco tres o cuatro de estas ¿a qué se dedican estas empresas? pues crear ecosistemas basados en pues refinería de datos Big Data lo bestia imágenes por satélite para entender qué pasa con las cosechas poder prever hacer forecast sobre cosechas y sobre por ejemplo en temas como la soya o el maíz microgen la microgenética la biotecnología aplicada a cómo mejorar los cultivos cómo mejorar las defensas utilizando el medio ambiente drones drones como decía en Orlando y Florida es una región muy parecida a lo que es España porque se basa mucho en el turismo en la construcción el ocio es un poco lo que España es al norte de Europa Florida lo es al resto de Estados Unidos y al norte y Canadá y los drones hay asociaciones que utilizan drones y programas de drones para mejorar muchísimo su eficiencia para controlar el ganado para controlar cuando una cosecha está lista o no si hay fuego o no hay muchísimas aplicaciones es una empresa alemana para no hablar sobre temas americanos que se llama MyOmega es una empresa especializada en Internet of Things y obtienen sensores que cada día más casi no necesitan recargar las baterías que las baterías se recargan desde el aire y pueden poner esos sensores en los viñedos y ver qué parte del viñedo está ya lista para cosechar qué parte tiene agua o qué parte no la tiene y todo por digamos por control remoto hay una empresa se llama Robot que ha creado como una asociación para que los agricultores puedan utilizar y compartir robots para el cultivo la cosecha la fertilización de temas como por ejemplo el maíz y acabo con dos ejemplos que me han parecido muy interesantes uno en Australia se llama The Sim The Sim es la primera plataforma basada en blockchain y donde no hay ningún tipo de autoridad certificadora no hay ningún tipo de broker o nadie entre por medio entre el que produce cacao soya cacahuetes y el que lo compra basándose en blockchain utilizando criptomonedas para el intercambio de los bienes y de los bienes digitales es decir yo te doy esta partida de cacao y tú me has pagado y ninguna duda de que ha venido esta transacción y para quedarnos en Europa AgriTech East es una plataforma es un clúster inglés que tiene su corazón donde estudian mis hijos que estudian los dos en Norfolk en el northeast de Inglaterra y es un clúster donde la gente puede los agricultores los cultivadores pues comparten tecnología inventos y pueden compartir datos de mercado y todo este tipo de tecnología bien sé que ya me está mirando mal Marta tres mensajes para para acabar mis 15 minutos la mejor innovación es la abierta no tengáis la menor duda nadie puede meterse solo a competir hoy en día tu estrategia son tus personas no perdáis de vista que la única cosa que nos diferencia son nuestras personas y para eso tengo esta foto que me encanta me emociona cada vez que la veo esta foto de esta manada de lobos que se mueve de un territorio de casa a otro con el jefe al final el lobo más viejo al principio porque si no le perderían y en medio los lobos más feroces que protegen la única cosa valiosa de la manada que son sus lobas protegéis a vuestras lobas en las empresas eso depende mucho de nuestro futuro de nuestro éxito y luego entender que los negocios a futuro son negocios que se entienden como viajes éticos para impactar en la sociedad que servimos un futuro que es mejor de lo que pensamos es un libro para regalarlo para regalarlos para navidad y un futuro que no está escrito de hecho lo escribimos nosotros está un poco bajo el volumen voy a adelantarlo un poco gracias lo que nos vemos La historia de la Cámara no es así. La historia de la Cámara no es así. Tiene que confiar en algo. Mi corazón, su vida, la vida, la vida, la vida. La historia de la vida es una época de la vida. Y muchas personas olvidan que se descanse. En la segunda, la vida es una hermosa. ¿En qué sé? ¿En qué sé? La yearn a fazer lo que hacemos en el servicio de algo más grande. Gracias por ver el video. El futuro es nuestro. Gracias. El caso de una empresa con orígenes en Arandaduro, en Burgos, que es Cadez Pascual. Estuvimos el lunes con él en el Bierzo presentando otro proyecto innovador. Y bueno, con suelo que nos queda es que espero que no se invente el vino autónomo ni el jamón ibérico autónomo. Eso sería ya el desastre. Bueno, vamos a dar paso a la primera mesa redonda. Si quieren los ponentes pueden ir sentándose, por favor. Os voy a presentar. Vamos a contar con la presencia de Santiago Miguel, que es consejero delegado del Grupo Hermi. De José Luis Gómez, que es consejero delegado de Patatas y Jolusa. Y de Inma Larrañeta, responsable de marketing de Angulas Aguinaga. Os voy a dar dos datos de cada una de las empresas, aunque son de sobra conocidas. El Grupo Hermi es una empresa familiar valisoletana, líder en España del sector cunícola y segundo de Europa, con una facturación de 60 millones de euros y una plantilla de 160 trabajadores. Patatas y Jolusa es una empresa también familiar dedicada al cultivo, selección, envasado y comercialización de patatas de alta calidad, con más de 50 años de experiencia. Su facturación alcanza los casi 39 millones de euros y cuenta con una plantilla de 96 personas. Angulas Aguinaga se define como la empresa líder en pescadería moderna. Su apuesta constante por la innovación la convirtió en la primera empresa de alimentación a nivel mundial en tener la certificación ISO 22.000. En último año, la compañía alcanzó una facturación de 150 millones con una plantilla de 400 empleados. Santiago, vamos a empezar contigo, ya que te tengo el más cercano. A la hora de hablar de innovación, a mí me llama mucho la atención en vuestra empresa que habéis desarrollado una app, una aplicación, para mejorar la gestión de las explotaciones cunícolas. ¿Nos puedes explicar un poco cómo ha sido este proyecto, por favor? Sí, claro, cómo no. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros para contar lo que entendemos por innovación, pero de verdad que después de oír a Antonio, pues casi me da un poco de reparo hablar de lo que hacemos y consideramos como innovación. Antonio, aprovecho para dar tal enhorabuena, me ha encantado tu exposición. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado un proyecto de verticalización de nuestra empresa. Los que nos conocen saben que llevamos muchos años dedicándonos a la transformación y comercialización de carne de conejo. Desde hace unos cuantos años empezamos con la experiencia de producir una parte de la materia prima que transformábamos. Y hace cuatro o cinco años, pues comenzamos un proyecto de integración vertical que ha permitido generar 40 explotaciones nuevas, 30 y alguna aquí en Castilla y León, en otras comunidades autónomas, con una inversión inducida bastante importante. Aprovecho que está la consejera para darle las gracias también porque, gracias a la ayuda de la Junta de Castilla y León, a través de la consejería, pues este proyecto se ha podido hacer realidad. Y, bueno, pues ya están funcionando esas 40 explotaciones. Creo que el sector primario a veces adolece de control de sus procesos, no se sienten empresarios y, bueno, pues hacen las cosas más o menos como siempre las han hecho y, bueno, pues probablemente siguen un poco una inercia que nosotros entendemos que se puede mejorar. Somos conscientes de que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no somos capaces de gestionarlo. Y ya teníamos un número de explotaciones relativamente importante. Son 70.000 reproductoras que hay que controlar. Hay que controlar la alimentación, hay que controlar el ambiente en el que viven y se desarrollan los animales. Hay que controlar la ganancia media diaria, por ejemplo, de los animales, porque si se sale de los parámetros que tiene establecida la genética, pues es sintomático de que va a haber o puede haber algún tipo de problema. En definitiva, hay que controlar muchas cosas. Lo veníamos haciendo recogiendo datos en campo, pues en papel, que luego procesábamos y utilizábamos las hojas de cálculo para gestionar toda esa información, convertir los datos en información que luego nos pudiera servir para aprender y coger conocimiento. Desde luego es inviable el poder trabajar de esa manera con tantas explotaciones y tantos datos que se generan. Y con nuestro equipo de informáticos desarrollamos una aplicación pensando un poco de qué manera podía ser fácil usarla para el ganadero. Tenemos la ventaja de que las 40 explotaciones han sido promovidas por gente joven, que se ha incorporado al sector y no son ajenos a la tecnología. Entonces, de todas las posibilidades que nos ofrecía la técnica, pues pensamos que lo mejor y lo que todo el mundo tenía era un smartphone. De tal manera que desarrollamos una aplicación que nos permite conocer en tiempo real qué es lo que está pasando en todas y cada una de nuestras explotaciones en cada momento del ciclo que tenemos. Si no tienen cobertura, la aplicación funciona, permite recoger los datos y en el momento que el teléfono coge cobertura, manda los datos a nuestros servidores y ya tenemos la información para poderla transformar en indicadores y devolverla en cada uno de esos indicadores seguido a lo largo del tiempo, poder ver evoluciones y ver de qué manera unos se inciden en otros y poder modificarlos de la manera más ventajosa para intentar sacar la mayor productividad posible. Muchas gracias, Santiago. Bueno, también agradecer a los amigos tuiteros que estéis en la sala, que estéis siendo muy activos. Estamos siendo Trading Topic en Valladolid. Creo que vamos por el noveno puesto. Animo a ver si subimos a uno más. Y eso, que ese Trading Topic en Valladolid, hablando de innovación alimentaria, por la verdad es que tiene mucho mérito. En el medio de los tuiteros de esta sala, de luego, que hay que reconocerlo. Bueno, Ima, vosotros, si es una empresa muy innovadora, quiero que nos expliquéis un poco qué ha supuesto para vosotros la innovación. Para nosotros los consumidores nos ha arreglado muchísimas cenas, eso desde luego. Yo creo que estáis de acuerdo en más de uno. Para otros como empresa, ¿qué ha supuesto la innovación? Bueno, la innovación para nosotros ha sido fundamental. Nosotros solemos decir que forma parte del ADN de nuestra empresa y definimos nuestra misión hoy en día como la de revolucionar la alimentación al servicio del consumidor. Eso es lo que decimos. Y la innovación es uno de los valores de nuestra empresa. De hecho, las personas es otro de los valores de nuestra empresa. Como fue con Antonio en su presentación, las personas son cruciales. Entonces, a nosotros se nos valora por ser capaces de cuestionarnos el día a día, de buscar nuevos caminos para hacer las cosas y de ver los problemas, la incertidumbre, el cambio como una oportunidad, sino como una amenaza. Y en cierta manera es lógico que sea así porque el nacimiento de nuestra empresa fue un caso clarísimo de innovación. Y me tengo que remontar a los años 80, además hemos comentado antes el caso porque muchos compañeros de la mesa lo han estudiado en algunas escuelas de negocio. Allá por los años 80, un grupo de anguleros, que eran los fundadores de nuestra empresa, vieron como la captura de la angula empezaba a disminuir de una forma drástica y vieron que su negocio peligraba. Y bueno, pues decidieron irse a Japón, que ellos habían oído hablar de una cosa que era el surimi, que no tenían muy claro para qué servía, pero pensaban que a lo mejor era una solución para el problema que ellos tenían. Y así fue, esta aventura terminó con el lanzamiento de la Ula del Norte en el año 91, un caso de innovación disruptiva total y un cambio de modelo de negocio absoluto para nuestra empresa. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo importante que ha sido la innovación para nosotros. Luego, más adelante, también lanzamos Crisia, y Crisia también supuso una creación de una nueva categoría en la alimentación española, el social en el cangrejo. Y bueno, pues como te decía, ha sido fundamental en nuestra empresa. Hay que reconocer que fueron los visionarios, porque si están esperando hoy de las ángulas hoy en día, creo que la plantilla se reduciría a dos personas como mucho. Bueno, José Luis, en primer lugar también, felicitarte, porque según la documentación que manejo, este año ya llevas 25 años al frente de la empresa. Has cumplido 25 años, un cuarto de siglo, sois una empresa familiar y, por ejemplo, eso tiene mucho marito. Me ha llamado mucho la atención de vuestra empresa, que siendo un sector tradicional, como es el mundo de la patata, habéis hecho innovación en envases, que eso puede ser un poco más conocido, pero vosotros insistís que habéis hecho, sobre todo, innovación en procesos productivos. Lo primero, buenas tardes y, por supuesto, agradecer la invitación a este foro. Lo primero que querría decir es que me agrada que se hable de innovación dentro del sector agroalimentario. Parece que siempre está vetado o más enfocado hacia otros sectores mucho más tecnológicos, en este sentido, automoción, etc. Innovación creo que se puede hacer siempre, pero también a mí me gustaría preguntar qué entendemos por innovación. Porque yo creo que la palabra innovación y la palabra calidad son dos términos que están excesivamente vanidos. Parece que todo el mundo innova, que todo el mundo hace calidad y creo que en este caso no es así. Se dice siempre también que el mejor activo que tiene una empresa y donde primero hay que innovar es en las personas. Pero una cosa es decirlo y otra cosa realmente es practicarlo. Para nosotros sí que es así. O sea, creemos que cualquier empresa, tú tecnológicamente la puedes dotar de lo que quieras. Son máquinas. Todo se puede comprar. Si financieramente te lo puedes permitir, se puede comprar. Pero a los equipos no. A una dirección tampoco se puede comprar. La forma de gestionar no se puede comprar. El hacer equipo. El que todas las personas, cuando amemos lo que hacemos, disfrutemos de lo que hacemos, pongamos el alma en todo lo que hacemos y nos levantemos cada día por la mañana pensando qué le puedo aportar al día, más que pensando a ver qué me va a deparar el día, pues creo que son factores que hay que tener muy en cuenta. Todo eso, pues con qué lo apoyamos. Fuera de lo que es maquinaria, que sí, que nosotros, por ejemplo, este año, en el año 2016, en marzo, hemos inaugurado una nueva planta, que en nuestro sector es verdad que es una planta moderna, funcional, una planta con una tecnología bastante avanzada para lo que se estila en el sector de la patata, pero hay que ir más allá. O sea, nosotros en marzo inauguramos y te puedes dormir, y decir, bueno, ya tengo la planta montada, se terminó. Entonces, seguimos trabajando muy duramente en implantar, como hemos hecho, un programa de gestión de planta totalmente automatizado, donde sacamos y validamos toda la productividad real con datos de lo que nos pueden dar de sí la maquinaria, para, lógicamente, conseguir, con esa francia que también se utiliza mucho de lo que no se puede medir, no se puede mejorar, para ver dónde podemos realmente bajar el coste productivo, lo estamos consiguiendo, para intentar ser más competitivos. Yo siempre digo que muchas veces cuando vas a vender algo a un cliente, en muchas ocasiones, tú tienes un coste de 20, por ejemplo. Si tu competencia tiene que vender a 21 obligatoriamente para tener una rentabilidad, y tú consigues que ese coste de 20 bajarlo a 18, realmente vas a vender, vas a ser más competitivo, porque a lo mejor sí que puedes vender a 20, y además estás generando una rentabilidad muy importante para tu empresa. A todo eso, pues le estamos uniendo la implantación de un sistema de gestión linda y mejora continua, donde, bueno, pues como todo el mundo sabe, es un método de trabajo que, contando primero con las personas y apoyándonos en unos determinados valores que nos da, pues intentar conseguir esa excelencia empresarial. Y bueno, y es un poco la inquietud que tenemos en nuestra empresa, estamos permanentemente trabajando en esa línea, creemos que se puede dar mucho más de sí dentro de productos tan básicos como es el caso nuestro y es la patata, y bueno, y esa va a ser una tendencia que vamos a seguir en los próximos años indiscutiblemente. Muy bien, pues la verdad es que es un orgullo poder escuchar en un sector como la patata que estáis aplicando metodología Lean. Hasta hace bien poco algunos pensaban que era una disciplina de algún arte marcial, o sea que no era buena. Eso ha aplicado al sector de la patata, pues yo la primera vez que lo oigo. Santiago, vosotros habéis sido también innovadores en formatos, en formatos de sacar nuevos productos, tenéis muchos, uno va a ser la hamburguesa baja en calorías, no quiero entrar en detalles porque vos va a entrar hambre, pero luego la vamos a probar en el vino español. Explícanos un poco cuál ha sido la política y la estrategia de vuestra empresa a la hora de sacar nuevas referencias para el consumidor. Pues precisamente fijarnos en el consumidor. Ser conscientes de que el tamaño medio de los hogares se reduce, que dentro de lo que pueda ser un núcleo familiar, normalmente los dos miembros de esa familia trabajan fuera, tienen poco tiempo para dedicarle a la cocina y por otra parte sí que somos conscientes de que la mayoría de la gente vigila mucho la alimentación. Se cuida, hace deporte, bueno, pues consideramos que nuestro producto cumple los requerimientos de salud y de ser una proteína cárnica saludable pero que tiene algunos handicap, hay ciertas barreras para el consumo como puedan ser barreras de tipo mental, pues por desgracia empieza en algunas culturas y en algunos hogares también en España a ser un animal de compañía, yo digo que no hace nada y causa muchos destrozos, o sea que si alguien tiene alguna idea de meter un conejo con mascota, por favor que no lo haga. Mejor que compre una bandeja que le vas a ver más rica. Las hamburguesas, por supuesto. Gracias, consejera. Y bueno, pues como digo, estamos atentos a la evolución de los consumidores que en ocasiones pues nos dicen que no saben cómo preparar esa carne que sí que conocen que es una carne saludable pero que tiene muchos huesos entonces adecuamos los formatos en cantidades y en presentaciones que sean fáciles de utilizar, intentamos acompañar con recetas o tener accesibles esas recetas para que todo el mundo que quiera pues pueda de alguna manera tener ideas que sean fáciles de hacer y tener la certeza de que se van a alimentar adecuadamente. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, agradecer una vez más la actividad de los tuiteros, ya somos los segundos en Bayoliz, somos 3D Topic. Tenemos complicado, el primer hashtag es Operación Triunfo, así que ¿qué se va a hacer? Interesa más Operación Triunfo que la innovación agroalimentaria, pero estamos en ello, ¿eh? Bueno, y más, estamos hablando del consumidor, vosotros estáis poniendo en marcha un centro de investigación del consumidor, explícanos un poco en qué consiste este centro y por qué lo habéis puesto, lo estáis poniendo en marcha. Sí, nosotros dentro de nuestra estrategia de innovación hemos montado, bueno, estamos terminando de montar el primer centro de investigación del consumidor de País Vasco y uno de los pocos que existen en España. Nosotros, bueno, tenemos una zona de entrada que es como el Meeting Lab, que esto tenemos las discusiones de negocio con nuestros clientes, las presentaciones, una zona que es la zona del Super Lab, que es un supermercado, un supermercado real y virtual, y luego hay otra zona que es el Gastro Lab, donde se tienen experiencias gastronómicas un poco diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra idea, nuestro objetivo con este centro es saber del consumidor más que nadie, entenderlo perfectamente, lo que dice, el comportamiento a la hora de comprar, de consumir, lo que no dice, porque vamos a utilizar técnicas de neuromarketing para saber todo lo que está en el subconsciente y que le influye a la hora de comprar y de consumir. Y al final lo que queremos es ir generando un conocimiento con todas estas investigaciones que vamos a hacer para al final sustentar nuestros proyectos de desarrollo en eso, en el consumidor que tiene que ser el centro de la innovación. Muy bien, la verdad es que me queda sorprendido este neuromarketing en el sector alimentario, lo había escuchado, hay una empresa de Castilla y León que es una startup pequeñita, pero que está creciendo, ahora está en México, y lo hacen para los anuncios, para el tema de la música, es gente joven, la verdad es que es gente maravillosa, y les voy a decir que se empiecen a aplicar este neuromarketing al sector alimentario, les podría dar mucho juego, a ver si no se me olvide y se lo digo. Si no, que a mí me lo recuerdo de nuevo. José Luis, vosotros también estáis, se ha hablado de economía colaborativa, de innovación colaborativa, vosotros estáis colaborando con centros tecnológicos para investigar nuevas variedades o cómo mejorarlas para que haya una mayor productividad y para que se acte un poco a nuestro territorio. Explícanos un poco cómo son esa colaboración que estáis teniendo con los centros tecnológicos. Bueno, lógicamente estamos en Castilla y León, mejor comunidad para poder hablar un poco de todo lo que queda por hacer y desarrollar en el campo, pues no hay a nivel de la patata. No hay que pensar que lógicamente somos la comunidad con mayor extensión en hectáreas, rondando las 20.000 que se cultivan de patata anualmente, y bueno, se están intentando hacer mejoras, se están implantando nuevas variedades para suplir a esas variedades que realmente están en su último ciclo vital, donde podemos aportar mayor frescura a nivel de, o sea, duración del producto a la hora de conservación, lo que conlleva que la calidad culinaria de la patata cada vez se mejore. El tema visual es muy importante, hoy prácticamente todo el producto que se comercializa es un producto lavado, por lo cual la vista también tiene mucho que ver, pero bueno, hay que priorizar sobre todo el sabor y la calidad culinaria. Y en esa línea estamos. Es un trabajo muy duro, muy duro porque a los productores y agricultores les cuesta mucho entender realmente cómo está el mercado actualmente, y eso conlleva que, bueno, son personas que a medida que pasan los años, pues como no haya una generación más joven que vaya involucrándose al 100% en el sector primario, pues es cada vez más lento el poder dar esos pasos, pero bueno, con un esfuerzo de todos, nosotros tenemos seis ingenieros agrónomos en la empresa, que hacemos mucho trabajo de campo, eso supone que al final se van consiguiendo mejoras por el beneficio del mismo, y bueno, creemos que hay que ser pacientes. Nosotros luego cooperamos al máximo, lógicamente, con una comunidad como es Castilla y León, porque esta última campaña, pues hemos comprado 50.000 toneladas de patatas, eso supone que, bueno, intentamos repercutir al máximo con el sector primario de Castilla y León, pues fomentar el que puedan invertir para que puedan seguir haciendo esas mejoras, pues trasladándoles una rentabilidad, ¿no? Sí, de luego, ese que además es uno de los objetivos que tiene ahora mismo la consejera de Agricultura, luego igual nos lo cuenta Milagros, que es precisamente llevar la innovación al sector primario, ¿no? Para que ya toda la atracibilidad tenga innovación, tenga valor añadido, y que también el sector primario, pues esté un poco atento a cuáles son las demandas cambiantes del mercado, y que no se siguen haciendo las cosas igual que lo hacía mi abuelo, o que se hacía desde hace 60 años. Como andamos justo de tiempo, como veis, Antonio, el tiempo es limitado para todos, os voy a hacer una pregunta común a los tres, me la respondéis, y luego pasamos al turno de preguntas. Para vosotros, ¿cuáles serían, desde la óptica de vuestra experiencia, los factores clave para innovar con éxito? Bueno, para mí, perdón, para mí disfrutar de tu trabajo. Si disfrutas de tu trabajo, ya tienes mucho ganado en ese sentido, porque, bueno, hay que ser inquietos, hay que pensar que, bueno, que no te puedes, como decía anteriormente, nunca te puedes dormir. Yo tengo una frase, que además lo he puesto en mi oficina, en la pared, que la escuché hace no mucho tiempo, y que creo que iba muy en la filosofía de nuestra empresa, y es que hay cosas que siempre se hacen igual hasta que llega alguien y las hace diferentes. Entonces, para mí eso creo que es una frase que resume mucho lo que hay que hacer permanentemente. Estábamos hablando del sector primario, no se tienen por qué hacer las cosas siempre igual. Hay que evolucionar, hay que cambiar, obligatoriamente. Si no estás con esa inquietud, pues al final es un poco la primera piedra para un fracaso. Y luego, ya para terminar, el otro día, un buen amigo que fue a visitarnos a la empresa me dice, mira, José, hoy podéis ser un 9 como empresa, pero no dejéis de innovar para que mañana no seáis un 6. Entonces, yo creo que son dos razones que resumen mucho el espíritu que tenemos en la empresa y las ganas que tenemos en este caso mi hermano y yo de seguir apostando por un futuro que vemos muy, pero que muy prometedor. Sí, en mi opinión, para innovar con éxito hay dos factores fundamentales. Uno, que realmente estemos solucionando un problema y el segundo, que tengamos siempre al consumidor en el centro de todo. Al final, es que tenemos que cubrir necesidades que no están cubiertas y será entonces cuando tengamos éxito. Porque a veces confundimos innovar con inventar, que al final pensamos que lanzamos algo que es un poco diferente a lo que hay y va a tener en éxito. Y no tiene por qué. O sea, es fundamental que estemos dando respuesta a un problema no resuelto. Algo que tenga el consumidor y por lo que esté dispuesto a pagar más dinero y que suponga hacerle un poquito a la vida más fácil. Y decirles a tus amigos que sí, que utilizamos mucho las técnicas de marketing en packaging y en anuncios y en todo. Yo creo que la innovación tiene que formar parte de la cultura de cualquier empresa que quiera sobrevivir. nosotros llevamos 45 años de actividad y de los cuales pues ya creo que 30 o 30 y alguno mis hermanos y yo al frente. Y probablemente no hayamos tenido conciencia de la innovación hasta hace pocos años, pero cuando echas la mirada para atrás te das cuenta de que hemos hecho innovación desde el primer momento que nos hicimos cargo de un negocio para salir adelante. y una de las claves seguramente es ser inconformista. O sea, no pensar que has hecho una cosa y pues echarte a descansar porque como decía José Luis, tengo una fábrica excepcional, pues ahora cada día ir cambiando cosas, no estar conforme con lo que haces y lo fundamental porque sí que creemos que lo importante para poder conseguir una cultura innovadora es que toda la plantilla, que toda la gente que colabora con la organización se embeba de esa cultura. Probablemente sea lo que más cuesta, pero también es importante permitir que se equivoquen porque evidentemente sin error probablemente tampoco habría innovación, lo ha dicho Félix, la innovación es muy dura porque no siempre se consiguen los resultados que tienes a priori y muchas veces inviertes para no conseguir nada, pero no por eso tienes que dejar de intentarlo. Creo que en ese camino se aprende y lo bueno es coger ese conocimiento para mejorar pero estar permanentemente cuestionando el por qué hacemos las cosas de la manera que las hacemos y si hay otra manera de hacer. Yo a la gente que se incorpora con nosotros se lo digo es de las primeras cosas que les digo. Entiende lo que hacemos y si ves algo que se puede cambiar dínoslo o cámbialo. No escucharía peor frase que preguntar por qué haces esto así y que me dijeran pues no lo sé porque siempre lo hemos hecho así. O sea, eso me hundiría. Muy bien. Bueno, no sé si dentro de los asistentes tenéis, queréis hacer alguna pregunta, algunos puntos aprovechando que tenemos aquí a tres empresas que son líderes en innovación en el sector. No tenéis ninguna pregunta. Pues bueno, pues no tenéis ninguna pregunta. Yo creo que se me hace un aplauso. Vamos a dar paso a la segunda mesa roma si podéis ir subiendo. Vamos a contar con la presencia de Félix Nieto que es director de desarrollo de negocio de la Fundación Cartif. Fernando Ibañez que es director general de Hestenberg y Roberto Quesada que es director del parque científico de la Universidad de Burgos. Voy a dar también dos pinceladas sobre ellos. Cartif es un centro tecnológico con sede en Boecillo especializado en ofrecer soluciones innovadoras a las empresas para mejorar sus procesos y sistemas y productos con el fin de aumentar su competitividad y crear nuevas oportunidades de negocio. Sus equipos interdisciplinares trabajan cinco áreas de conocimiento relacionados con industria, energía y medio ambiente, construcción, infraestructuras, alimentación y salud y calidad de vida. Entre sus laboratorios cuentan con uno que es de biotecnología agroalimentaria. Respecto a Hestenberg, su actividad se centra en la búsqueda y obtención de financiación pública para el desarrollo de proyectos de inversión y más de por parte de las empresas industriales. Desde su constitución, en 1995, ha colaborado con 523 empresas para el desarrollo de casi 2.300 proyectos. Ha gestionado una inversión cercana a los 5.800 millones y ha obtenido ayudas financieras por un montante superior a los 731 millones con los que se han generado más de 7.000 empleos. Y respecto al parque científico y tecnológico de la Universidad de Burgos, ofrece un catálogo de servicios a disposición de los investigadores, tanto de los sectores público como privado. Además, sirve de nexo de unión entre demandantes de servicios, fundamentalmente empresas y los grupos de investigación de la citada universidad para abordar proyectos interdisciplinares universidad-empresa. Desde hace año y medio, cuenta con un centro de investigación de biotecnología alimentaria. Muy bien, pues empezamos por Félix, que quiero que nos explique un poco cuál es el modelo que tiene Cartif como centro tecnológico para colaborar con empresas y en concreto con empresas del sector aglimentario. Félix. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Agradecer la invitación a participar en este foro tanto a Castilla y León Económica como a Vitartis y también la asistencia, evidentemente, de todos los que nos acompañan esta tarde aquí. Un centro tecnológico, al final, lo que tratamos de ser es el brazo ejecutor de la innovación de las empresas. Al final, las empresas, tanto sean micropymes, pequeñas empresas, medianas o grandes empresas, se deben apoyar externamente en agentes para llevar a cabo esa innovación. Al final, una empresa el 90%, el 95% de su esfuerzo es en producir. Al final, ellos tienen que acabar facturando, tienen que sacar la producción adelante y, evidentemente, el día a día les va robando tiempo. Evidentemente, como se ha comentado ahora, deben innovar y, al final, lo que deben buscar es apoyos externos a innovar. Y yo creo que ahí es donde estamos los agentes tecnológicos, evidentemente, no solo los centros tecnológicos, también están las universidades, etcétera, y somos los que debemos ayudarles a hacer esa innovación. Por ejemplo, os quiero poner de manifiesto, hay una máxima, sobre todo en los departamentos de mantenimiento, que dicen que lo que funciona no se debe tocar. Evidentemente, eso en los negocios creo que no funciona. Y, como os he dicho antes, si una empresa no innova, al final, lo va a hacer la empresa de al lado y ya no la de al lado, sino la empresa que no está en tu región, sino que está en tu país o que está en tu continente o simplemente que está en este mundo. Como os ha comentado ahora, la economía global. Entonces, al final, nosotros nos consideramos esos brazos ejecutores y al final ayudamos a las empresas a realizar esa innovación. Para ello, tenemos diferentes modelos de colaboración con ellos, como puede ser un modelo de contrato directo en el cual les ayudamos a realizar esas mejoras o luego también colaboramos con ellos aportándoles la posibilidad de participar en convocatorias públicas para obtener ayudas. Evidentemente, como os he dicho, cuando se hace una innovación, hay un riesgo. La innovación conlleva un riesgo y por eso precisamente hay una serie de convocatorias públicas tanto a nivel regional como a nivel nacional como a nivel internacional que precisamente lo que están primando es y lo que te están financiando es ese riesgo porque tú llevas a cabo una innovación y puede ser que no llegue a un puerto. O incluso puede ser que llegue a buen puerto tecnológicamente pero no llegue a un buen puerto en el modelo de negocio y al final nosotros también lo que hacemos es ayudarlas y apoyarlas a enfocar sus proyectos para conseguir esas financiaciones y luego acompañarlas en lo que es el desarrollo de los proyectos de innovación. Muy bien. Efectivamente, qué importante es, Félix, que un proyecto o un producto puede ser tecnológicamente muy avanzado y muy innovador y muy disruptivo pero como no lo acepta el mercado pues adiós invento y adiós innovación. Nosotros tenemos unos pequeños que os conocéis todos que ha estado en la economía hay una categoría que es el producto más innovador y siempre he jurado estamos mirando que el producto ya tiene de éxito en el mercado porque para mí que eso es realmente la innovación con éxito porque si se queda pues en el laboratorio pues mal vamos. Roberto, vosotros habéis puesto hace un año y medio el centro de investigación de biotecnología alimentaria. explícanos un poco qué líneas estáis desarrollando desde este nuevo centro. Este micrófono es que no es autónomo hay que darle al botón ahí llegaremos. Pues buenas tardes lo primero muchas gracias por invitarme a este foro está siendo muy interesante y aprendiendo mucho como tú dices bueno pues nosotros en la universidad yo creo que como se dijo aquí somos un poco ecosistema de conocimiento por otra parte estamos claramente interesados en alinearnos con los intereses de la industria y uno de ellos por supuesto pues es la industria agroalimentaria. Recientemente la Universidad de Burgos se ha implementado un nuevo edificio que lo que da cabida es agrupar las capacidades que tiene la universidad en el sector agroalimentario. Básicamente dentro de la universidad existen grupos de investigación pero queremos darles bueno pues un paraguas para que puedan colaborar y colaborar con las industrias también. Dentro de la Universidad de Burgos tenemos diversas líneas de investigación como pueden ser por ejemplo ingeniería de procesos microbiología bioquímica y biología molecular y también biotecnología aplicada al sector medioambiental. Muy bien Félix en vuestro caso que sois una consultora y la verdad es que me halla muchísima atención los datos que nos habéis ofrecido de todos los proyectos en los que habéis participado con empresas. Cuéntanos un poco cuál sería el papel de una consultora a la hora de apoyar un proyecto de I+.D+. en una empresa. Bueno antes nada buenas tardes a todos y agradecer por supuesto la invitación tanto de Castilla Económica como de Vitartis para poder existir. Yo creo que al final de analizar cuál es el papel de una consultora como es la nuestra como es Gestionberg digamos que hay una visión la más sencilla la más práctica que es fundamentalmente la búsqueda de financiación es decir es hacer posible esos proyectos de I+.D. que se plantean pero nos gustaría que se nos viera como algo más como digamos unos actores unos facilitadores de la comunicación y el desarrollo de esos proyectos. nos gusta hablar del concepto de hub de ser capaces de conectar diferentes intereses entre los diferentes agentes que participan en cualquier proyecto de investigación sobre todo cuando está financiado y actuar como interlocutor de esos diferentes agentes. Básicamente podemos como sabéis perfectamente diferenciar tres niveles de agentes el primero de ellos es la empresa lógicamente es nuestro cliente es el que nos paga que desarrolla proyectos como se han comentado anteriormente que pueden ser individuales o pueden ser colectivos en el caso de los proyectos individuales se fijan en una serie de objetivos una serie de medios para poder alcanzarlos y nuestro papel fundamental en ese tipo de proyectos es hacer un seguimiento de los mismos acompañar a la empresa y de alguna forma intentar que se lleguen a cumplir esos objetivos que previamente se han fijado. Cuando damos el salto a proyectos colaborativos introducimos una variable más existen por una parte intereses individuales pero también existen los del propio consorcio que se desarrolla. Además de eso llevamos una labor un trabajo de comunicación entre los diferentes socios que participan en el proyecto teniendo en cuenta aspectos que ya no son tanto contenido tecnológico pero que sí que creo que son importantes como asegurar la confidencialidad por una parte o por otra parte tratar de preservar los derechos o el resultado de los proyectos. El segundo agente con el que trabajamos son los organismos de investigación de todo tipo tanto tecnológicos como universidades y ahí lo que tratamos es con ese mismo sentido de hub facilitar la comunicación es decir tratar por una parte de que la necesidad de la empresa que es muchas veces lo que motiva el proyecto de urgencia de dar una solución de la rapidez sea capaz de convivir con el planteamiento teórico o más teórico menos práctico por parte de los centros tecnológicos y todo esto y cosas. Y por último la administración que yo creo que no la debemos nunca olvidar de alguna forma como parte de toda esta ecuación en ese sentido lo que tratamos de ayudar a la empresa es a entender a la administración y básicamente cuando te enfrentas a una búsqueda de una financiación hay una serie de conceptos que entendemos que hay que entender que hay que manejar y que tratamos digamos de que lleguen a cada una de las empresas que plantean el proyecto. En el caso además de la administración tratamos también un poco de ser interlocutores o de hacerles llegar a la realidad de lo que es el desarrollo de un proyecto. Cuando hablamos de plantear un proyecto de más de que puede ser de 18 o de 4 años difícilmente vamos a conseguir a lo largo de ese proyecto ajustarnos exactamente a lo que habíamos planificado. Nuestro papel de alguna forma es hacerles llegar la necesidad de ir adaptando ese proyecto a lo largo de la vida al mismo teniendo en cuenta circunstancias que se pueden dar cambios en los recursos que aplican y todo ese tipo de cosas. Básicamente como comento ser conector un hub dentro de este ecosistema de la generación de la MAST. Feliz vosotros sois un centro tecnológico multisectorial hacéis investigaciones correcto agradezco a su director verán que nos acompañe en las jornadas del principio hacéis líneas de investigación para diferentes sectores uno es la alimentaria ¿es diferente al resto o todos tienen un denominador común o tienen algunas especificidades el sector alimentario? Bien al final todos tienen un denominador común evidentemente nosotros lo primero que tenemos identificado son aquellos sectores a los cuales nos dirigimos como has comentado en la presentación tenemos el sector industrial el sector agroalimentario energía de medio ambiente tenemos salud y calidad de vida infraestructuras y construcción pero al final detrás de todo eso lo que hay es nuestros tecnólogos nuestra fuerza que al final es nuestro personal que sobre todo en un centro tecnológico es mucho más importante y al final nosotros ¿qué hacemos? nos organizamos internamente tenemos una serie de departamentos tecnológicos tenemos un departamento de agroalimentación y procesos sostenibles donde damos cabida a todo el tema agro agro sobre todo desde el punto de vista de producto porque luego vamos a hablar que también dentro de agro está el tema de proceso entonces ahí damos la cabida a eso damos al sector medioambiental procesos químicos luego tenemos una división de ingeniería mecánica tenemos una división de energía sobre todo enfocada a todo el smart city y energías renovables tenemos una división de robótica visión artificial tanto robótica industrial como robótica móvil y también tenemos una visión de sistemas que tenemos integrado todo el tema de automatización TIS mantenimiento predestible o sea al final todos los proyectos son multidisciplinares evidentemente todos esos departamentos en conjunto trabajan para dar al final una respuesta a los sectores a los cuales nos dirigimos en el sector agroalimentario en el sector en la parte de producto como he dicho ahí interviene mucho más la parte de nuestros especialistas en agroalimentación pero en la parte de proceso evidentemente interviene todo porque en la parte de proceso tenemos elementos de máquinas tenemos toda la parte de automatización toda la parte energética que es fundamental ahora etcétera y luego todas las nuevas tecnologías que al final un centro también lo que trata de ser es puntero y transmitir todas las nuevas tecnologías por ejemplo ahora se habla mucho de la industria 4.0 todo el tema de gas tics etcétera y cómo transmitir todo eso a las empresas tanto a las pequeñas como a las grandes y muchas veces a las pequeñas ayudándolas también a identificar es decir ellos muchas veces quieren mejorar pero no lo tienen identificado dónde pueden mejorar entonces las ayudas a identificar tanto internamente haciendo unas análisis unos diagnósticos internos como externamente es decir tu sector tu competencia qué es lo que está implantando por dónde se está moviendo cómo poder mejorar un poco es como colaboramos tanto con el sector agroalimentario como con el resto de los sectores Roberto ¿nos podéis comentar algún caso de éxito que habíais desarrollado vosotros algún producto que puedas comentar que has desarrollado con empresas de Burgos o de otras provincias y que bueno han tenido luego éxito en el mercado y que para vosotros pues ha sido un orgullo poder desarrollar eso en alianza con una empresa sí pues bueno desde el punto de vista de la universidad nosotros el negocio nuestro es conocimiento sobre todo pero cada vez más intentamos como te decía pues alinearnos un poco con intereses de la industria y que el conocimiento se traslade en productos tenemos un ejemplo bastante reciente por ejemplo de salida al mercado de un sazonador que está hecho a partir de de un subproducto de ollejo de uva en principio ese era bueno pues un residuo de un producto a través de una serie de investigaciones lo que se consiguió es valorización llegar a una patente que esa patente se licencie a una una empresa y que actualmente esté en el mercado nosotros en la universidad también por ejemplo estamos en proceso de aplicar tecnología de extracción mediante fluidos supercríticos pues a una empresa que se dedica también a a trabajar en temas de de pescados por ejemplo pues lo mismo tratar de valorizar sus productos de la empresa mediante tecnologías nuevas y que permitan obtener productos de alto valor a partir de de otros que en principio pues no tenía no tenían un valor añadido para la empresa Fernando vosotros que estáis especializados en bueno en gestión en el tema de las ayudas no crees que a veces el empresario sobre todo si es una pyme que es la mayor parte del 95% del tejido empresarial de Castellalón se puede volver loco porque hay subvenciones de ayudas comunitarias estatales regionales y hasta locales porque aquí mayorísima y más lejos hay un centro de innovación no está muy lejos de aquí entonces ¿crees que toda esta selva de ayudas y subvenciones son luego realmente eficaces? yo creo que sí además veo digamos esa posibilidad de elegir o de optar como una posibilidad realmente que en otros ámbitos quizá como el de la inversión no es tan tan real es tan así yo lo que creo que hablar de eficacia en la hora de la obtención de la financiación para el tema de las ayudas es complejo pero sí que hay algunos aspectos que yo creo que sería interesante por lo menos comentar comentas efectivamente Alberto que existe un absoluto un mapa impresionante de posibilidades de ayudas convocan ayudas a la IMAXD desde diputaciones provinciales hasta la Comisión Europea pasando por organismos autonómicos como la Consejería de Agricultura el ICE a nivel nacional el organismo de referencia como el propio CDETI luego hay también diferentes tipos de ayudas hay ayudas que son préstamos hay ayudas que son a fondo perdido hay ayudas que están abiertas durante todo el año lo puedes presentar 365 días al año hay otras que están abiertas a convocatorias yo creo que la clave de todo esto es saber elegir es decir el pensar que cada proyecto tiene una línea de financiación propia y no acomodarnos de alguna forma es decir no simplemente recurrir a aquella línea por la que ya conocemos o por la que ya tenemos más cercana sino ser capaz de en cada momento buscar aquella que se adapta mejor a cada proyecto yo creo que pasa esa clave esa por una parte y otra que me gustaría no dejar pasar que es el tratar de desarrollar una planificación estratégica de la I más D yo creo que esa es la clave es decir muchas veces nos encontramos con que se hace una planificación de la I más D por eventos por necesidad porque me llama mi cliente y necesariamente dentro de seis meses tengo que tener eso estantería un producto yo creo que esto no debería funcionar así es decir deberíamos tener pues una especie de hoja de ruta que fije igual que fijamos un plan estratégico en las empresas a cinco o a diez años en el que de alguna forma dibujamos cómo queremos que sea nuestra empresa pues generar también esa hoja de ruta en el ámbito de la I más D a partir de la cual fuercen colgando cada uno de los proyectos específicos yo creo que esos son dos aspectos que de alguna forma contribuyen a lograr esa eficacia muy bien Feli y Roberto os voy a hacer una pregunta común a los dos ¿qué se puede hacer para mejorar la relación con los centros tecnológicos en vuestro caso y las empresas y los parques científicos en el vuestro y las empresas ¿qué se puede hacer para mejorar esa relación de centros como los vuestros que tenéis tecnología que tenéis conocimiento con el tejido empresarial? Evidentemente yo creo que es fundamental primero que las empresas tengan esa mentalidad innovadora esa mentalidad de cambio lo ha dicho antes perfectamente José Luis que ha dicho que ahora mismo son un 9 pero si no se mueven mañana serán un 6 haciéndolo igual que lo están haciendo ahora mismo entonces evidentemente lo primero es eso y luego evidentemente lo que os digo las empresas evidentemente excepto los grandes monstruos que pueden tener su propio departamento de Imardemasi el resto no tienen ese poder y esa fuerza ejecutora entonces tienen que ser conscientes de que necesitan esas ayudas y esos apoyos probablemente a lo mejor ellos ya tienen identificado su hoja de ruta como ha comentado Fernando y simplemente no las transmiten y nosotros les apoyamos otras veces ni siquiera tienen esa hoja de ruta ahí ya estamos en un caso crítico y evidentemente si realmente te llaman es porque ya tienen una necesidad imperiosa es porque ya están fuera de mercado porque ya hay alguien que ha innovado y si sigue innovando les va a llevar esa ventaja entonces yo creo que sobre todo es tener esa mentalidad de innovación y darse cuenta que al final su negocio es producir y vender y se deben apoyar nosotros en realizar esa innovación yo creo que eso es fundamental que lo tengan presente bueno estoy muy de acuerdo con Félix y creo que eso es palpable también realmente tiene que haber esa demanda de las empresas por innovar esa inquietud pero bueno yo creo que eso se está consiguiendo clarísimamente nosotros desde una universidad pues eso es nuestro negocio lo que pasa es que muchas veces nosotros no innovamos en un sector que se traslade por ejemplo un producto pero nosotros también estamos avanzando en esa dirección como decía antes pues abandonar un poco quizás una visión de inaccesibilidad o de que trabajamos en algo que está desconectado de necesidades reales y bueno yo creo que tenemos sobrados ejemplos mucho de este negocio se mueve por participación en proyectos colaborativos bueno pues como decía el compañero también nosotros en eso tenemos mucha experiencia por poner como ejemplo los retornos que se consiguen investigación financiada o innovación financiada de la comunidad europea yo creo que España lo está haciendo muy bien y eso es pues mérito de todos los actores implicados y la universidad tiene que estar ahí como uno de los actores principales entonces yo pienso que la visibilización el interés por las dos partes universidad y empresa de encontrarse la necesidad lo mismo que las empresas tienen necesidad de innovación yo creo que las universidades también van a tener cada vez más necesidad de alinearse con empresas y responder a problemas reales que plantean las empresas muy bien Fernando hemos dicho antes que el tejido empresarial de Castellalón es mayoritariamente son pymes los proyectos de innovación son proyectos a medio plazo son proyectos de larga maduración ¿tú crees que en estos momentos la financiación es un problema o no lo es a la hora de que una pyme aborde la financiación y eso que aquí hay representantes de los bancos a lo mejor ellos no lo podrían explicar si es problema o no hay problema o hay dinero para la innovación ¿hay problema para la innovación? Yo creo que hay por hoy existen muchísimas convocatorias como os comentaba antes a las que se pueden acudir pero yo también plantearía otra cosa es decir que la finalidad únicamente de la ayuda la ayuda pública para el desarrollo del proyecto de I+.D no se debe quedar únicamente en la obtención de un dinero tiene que servir yo creo al menos desde un punto de vista para mucho más nos debe servir yo creo para estructurar la I+.D dentro de la empresa es decir igual que como comentaba antes igual que una empresa tiene una estructura productiva una estructura comercial tenemos que ser capaces de utilizar esa financiación que nos llega para entre otras cosas por ejemplo captar talento es decir ser capaces de contratar personas que se incorporan a los equipos o de contratar centros de investigación que nos sirvan de alguna forma para desarrollar ese proyecto pero para generar una base para desarrollar otros futuros eso por una parte y luego también para dotarnos de medios hay líneas de financiación que lo que van dirigidas es la adquisición de equipos de laboratorio o de instalaciones que yo creo que también son una buena oportunidad y luego también apuntaría otro interés que es que utilizar la propia metodología que genera el desarrollo de un proyecto de I+.D financiado para aplicarlo no solo dentro de ese proyecto sino ser capaces de sacar esa parte buena que al principio bueno pues tanto nos cuesta digamos de atender a las peticiones de la administración en relación a una estructuración del proyecto pues yo lo que trataría es de llevarlo al día a día de la empresa es decir de alguna forma esa planificación que hacemos con esa aplicación de recursos con ese seguimiento con esos objetivos nos llevarán al día a día más allá de que el proyecto esté financiado o no sino que yo creo que sirve también un poco como aprendizaje para poder aplicarlo luego en el día a día de la empresa Muy bien muchas gracias no es si en el público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta aprovechando que tenemos a representantes de un centro tecnológico del parque científico y de una consultora especializada no tenemos ninguna pregunta pues yo creo que se han merecido un aplauso nuestros ponentes Muy bien pues para causurar la jornada contamos hoy con la presencia de Milagros Marcos consejera de Agricultura y Ganadería en su reciente comparecencia en las Cortes Regionales que ha explicado los presupuestos de su departamento para 2018 Marcos dio especial relevancia en la investigación y la innovación en el sector alimentario os voy a poner un ejemplo anunció una partida de casi 14 millones de euros para el desarrollo de nuevo mapa de investigación agraria en el que se avanza en la investigación a la carta además incorporó un primer programa de bioeconomía de gestión y desarrollo a los alimentarios para avanzar en proyectos de economía circular optimización de procesos y sostenibilidad como muestra de su inquietud por la I más D más I aplicada al sector justo el pasado martes se presentó Bierzo Hub que es una pionera plataforma de dinamización alimentaria centrada en el Bierzo en la que la formación y la innovación tienen un especial protagonismo consejera muy buenas tardes ya casi noches encantada de estar aquí además de hablar del futuro del sector agroalimentario desde luego la innovación es una clave como bien decía Antonio no sabemos dónde está el competidor pero no nos debe importar tenemos que ser los mejores y si lo tenemos claro tenemos que innovar y ser siempre mejor que el que piense que va delante de nosotros en ese ranking el reto y hemos visto en la primera mesa en Castilla y León está muy asumido y además tenemos grandes empresarios del sector primario de la industria agroalimentaria que lo tienen ya en el ADN hemos visto como tanto José como Santiago como Inma han hablado de lo que es el futuro del sector de la importancia de la innovación en procesos de la innovación en origen de la innovación en producto en presentación en venta en transformación incluso en la gestión del propio negocio agrario y agroalimentario y a eso es a lo que nos tenemos que afanar a trabajar por el futuro del sector y estar en primera línea en competitividad allí donde esté nuestro competidor hace dos años prácticamente que llegué a la consejería de agricultura y ganadería y lo primero que se ve son las ganas que tiene el sector y los grandes profesionales que tiene esta comunidad autónoma y los magníficos productos que se consiguen en esta tierra productos de elevada calidad por lo tanto miembros más que suficientes como para estar bien posicionados ¿qué había que hacer? pues preguntar y ver dónde estaban las necesidades dónde estaban las oportunidades y en eso empezamos a trabajar en este nuevo sistema de planificación en investigación abierta como no puede ser de otro modo que es el mapa de investigación agraria y agroalimentaria detectamos las necesidades que tenía el sector organizamos esas cinco líneas y esos cinco ejes de trabajo en la agricultura en la ganadería en la industria agroalimentaria en bioeconomía para seguir trabajando y en lo que es la tecnología más centrada en lo que pueden ser las líneas de Big Data o de aplicaciones informáticas directamente y esto con un nuevo modelo de trabajo un modelo de trabajo desde luego como decía en investigación abierta contando con todas las capacidades que hay en la comunidad autónoma y a nivel nacional no podemos pretender ni hacerlo todo ni saberlo todo lo que sí era fundamental era que aquello en lo que empezáramos a investigar fuera solo y exclusivamente lo que realmente necesitaba el sector no tiene ningún sentido estar investigando porque nos parezca muy interesante cuando realmente la demanda pues hay que buscarla después de tener los resultados y sobre todo habiendo como detectamos necesidad de investigar en cuestiones que ya necesita el sector que ya pueden ser de aplicación directa en el momento en que el proyecto esté finalizado y además tener resultados y generar y ganar competitividad en el sector que es al final el objetivo empezamos a trabajar en este modelo de investigación abierta con la planificación detectadas las necesidades detectadas las capacidades cruzando en esa matriz que hablábamos hace un año precisamente en estas jornadas ese nuevo sistema de trabajo en equipos multidisciplinares en los que al estilo de los equipos europeos de investigación en los que siempre forman parte investigadores de aquellas unidades de investigación que en la comunidad autónoma más capacidad tienen o más experiencia tienen sean universidades sean centros privados sean centros públicos coordinados desde la propia administración y presencia del sector primario y de la industria agroalimentaria el modelo está funcionando está funcionando y voy a hablar solo de dos cifras aproximadamente se trabajaba en Itafil que es el órgano gestor y tengo que agradecer a todo el equipo el esfuerzo que está haciendo y a Pablo a la cabeza para liderar este cambio en el modelo de investigación se venía trabajando con una media de 30 proyectos colaboraciones a lo largo del año en este momento antes de venir le preguntaba le pedía el dato a Pablo estamos en 120 pero lo más atractivo de todo y a mí las cifras no me preocupan realmente lo que hace falta es que las cosas funcionen y realmente sean de aplicación al sector es que 72 de estos proyectos ya son proyectos colaborativos ya son equipos que están trabajando conjuntamente para el sector y lo están haciendo para toda la cadena de valor y lo están haciendo en origen lo están haciendo en proceso y lo están haciendo transformación de producto y lo están haciendo en comercialización y en marketing y en presencia de producto y prolongación de la vida útil y lo estamos haciendo además con las grandes entidades de investigación los grandes centros de investigación de nuestra comunidad autónoma no hace mucho firmábamos con Cartif y yo le agradezco a doctor Perán la colaboración y dentro de muy poquito vamos a firmar el convenio de colaboración con todas las universidades de la comunidad autónoma porque no podemos dedicarnos cada uno a una cosa incluso varios a lo mismo tenemos que canalizar todo nuestro conocimiento para multiplicar los resultados porque tenemos esa necesidad bien detectada decía Antonio que he estado tomando notas porque merecía la pena de todas las ponencias no solo que hay que trabajar en un ecosistema de investigación abierta en el que coincidimos y ese es nuestro modelo sino que hay un hecho fundamental en toda investigación y son las personas son las personas que realizan la investigación pero sobre todo son las personas que están en el campo o son las personas que están en la industria agroalimentaria y el empeño fundamental en este momento de la consejería y el mío personal es buscar ese equilibrio en la cadena de valor hemos diseñado plataformas de competitividad en la que hay medidas para el sector primario para la industria y para la distribución para la comercialización tenemos que conseguir que vayan evolucionando en paralelo los tres sectores el que desarrollar un marketing magnífico si no tienes materia prima si el sector primario no tiene sostenibilidad si no recibe y es rentable su trabajo terminaremos sin tener materia prima por lo tanto hay que innovar hay que buscar esa productividad que no podemos obviar en ninguno de los casos primero en la base en el sector primario por eso es empeño en trabajar y es cierto yo lo digo y no me cansaré de repetirlo que no podemos incidir en los precios pero sí en los costes de producción y la innovación puede en buena medida reducir los costes de producción en el sector primario y esto que nos decía José de que si la patata cuesta un centimo más en otro sitio lo van a comprar vamos a intentar que nuestra patata sea la mejor los envases sean los que más duran el proceso de gestión sea el más rentable y además podamos tener más beneficios y ahí es donde tenemos en este momento proyectos vinculados a dos líneas fundamentales hablando del sector primario con dos objetivos fundamentales por un lado el reducir el impacto ambiental y con ello reducir también gastos reducir el impacto ambiental es fundamental en este momento no solo por cuestiones obvias el cambio climático está aquí sino por cuestiones a futuro y también económicas la nueva PAC va a venir muy vinculada a las reducciones y al control de los impactos ambientales que tiene la agricultura y podemos contribuir desde la agricultura precisamente a cumplir con el protocolo de París a reducir las emisiones contaminantes podemos trabajar en aprovechar lo que hoy pueden ser residuos y ese es el proyecto que hemos firmado precisamente con el doctor Perán y con Cartif podemos precisamente como decía trabajar en reducir en transformar residuos de viticultura residuos ganaderos y convertirlos en productos fertilizantes es decir en proyectos de economía circular podemos trabajar sin ninguna duda en mecanismos que a través de satélites y hemos comprado 50 nuevos no son satélites ¿cómo se llaman? 50 nuevas estaciones no sé exactamente lo que son he leído el expediente y hemos facturado convenientemente que tenemos 50 nuevos captadores de imágenes y de información que permiten una agricultura de precisión que permiten ajustar el uso del agua estrictamente a las necesidades del terreno que nos permiten tener información permanente de los suelos y de la necesidad de fertilizantes que se precisan en cada uno de los cultivos por lo tanto reducimos el agua hasta en un 40% no es una tontería no solo porque tal y como está el tiempo y no llueve es importante y con esta sequía sino porque se reduce el consumo y se reduce el gasto pero también se reduce la energía que se precisa para hacer esos riegos y sobre todo en época estival por lo tanto beneficios para el sector primario en paralelo a los beneficios ambientales proyectos de economía circular en el que estamos intentando reducir contaminantes en este caso el proyecto vinculado a la transformación de residuos ganaderos fundamentalmente vinculados al sector porcino en el que Castilla y León es líder y efectivamente como decía Alberto el ibérico no se va a teledirigir hay que criarlo y genera residuos y es nuestra principal limitación para seguir creciendo en este sector el porcentaje de residuos que genera tenemos un proyecto con la Universidad de Valladolid en este caso yo agradezco que nos acompañe la viceconsejera la viceconsejera la vicerectora en el que se puede aprovechar y convertir lo que es un contaminante en un fertilizante estamos hablando de un proyecto que en este momento ya está desarrollado simplemente y esto lo voy siguiendo y además lo veo directamente en Itacil cada vez que voy simplemente ya estamos intentando que la membrana que lo sustenta pueda ser más resistente y de menor coste si conseguimos extrapolarlo y extenderlo en la comunidad y convertir ese fertilizante y sustituirlo por el fertilizante químico en este momento no solo reducimos el uso de fertilizante químico sino que el sector ahorraría 250 millones de euros al año estamos hablando de mucho dinero pero estamos hablando sobre todo de poder crecer en el sector porcino que tenemos capacidad tenemos posibilidad estamos hablando de reducir emisiones y estamos hablando de ahorro para el sector y de reducción de producto químico por lo tanto ese empeño en el proyecto de bioeconomía es un empeño pero no es una cuestión baladí ni un antojo es que se puede traducir en realidades el trabajar en el sector primario desde el punto de vista de la tecnología puede contribuir de una forma muy clara a su competitividad y a reducir el impacto ambiental estamos hablando de proyectos como la reducción de un 40% en los costes de riego en el lúpulo un sector que en León tiene una importante implantación y estamos hablando de trabajos en ganadería en materia de fertilidad Santiago hablaba precisamente también de esto de garantizar y devolucionar en este sentido hasta un 20% más en el incremento de las ventas no sólo en el sector primario aunque sí fundamentalmente y aquí quiero buscar un dato importante que me ha pasado Pablo y me ha llamado especialmente la atención un informe reciente el informe McKinsey que seguramente lo conocen ustedes en el que se establece la necesidad de nueva tecnología bueno pues no hay necesidad de inventar grandes cosas según este informe el 57% de nuestra agricultura se puede automatizar tiene un potencial de automatización pero es que el 48% se podría transformar en 4.0 con la tecnología que ya existe vamos a aprovechar la tecnología que ya existe para aplicarla correctamente y optimizar su uso de cara a esta mejora de la productividad nuestra industria agroalimentaria y yo quiero agradecer expresamente aquí a Vitartis el apoyo y el impulso que le está dando a esta transformación de la industria agroalimentaria hacia la innovación y hacia la industria 4.0 tiene también un apartado importante en el mapa de investigación como no puede ser de otro modo pero es que además si conseguimos reducir los costes de producción la industria será más rentable si conseguimos nuevas técnicas de riego tendremos nuevos cultivos y por lo tanto diversificación y posibilidad de que haya industria agroalimentaria asociada a esos nuevos productos estamos hablando de trabajar en incrementos por ejemplo del rendimiento quesero hasta en un 1% parece poquita cosa el proyecto que tenemos entre manos pero generaría una rentabilidad de 3 millones de euros al año se habla de que con poco innovación simplemente incorporando técnicas adecuadas con la tecnología que tenemos los rendimientos y la productividad marcarían el hecho diferencial del sector en nuestra comunidad autónoma un sector lo comentaba Alberto en la inauguración de la jornada que supone más del 30% de la actividad industrial de Castilla y León y más del 30% del empleo que somos la décima comunidad autónoma en volumen de producción a nivel nacional pero la séptima ya en exportación y esto precisamente viene también vinculado a la innovación ¿por qué digo esto? porque proyectos en los que estamos trabajando vinculados a las altas presiones a la presentación del producto a la prolongación de la vida útil de los productos o del producto fresco está haciendo que productos que hasta ahora no se podían exportar porque tenían una vida útil de una semana de 15 días ahora la tengan de 3 meses de hecho un premio el premio innovación en los premios cincho precisamente fue a un producto un producto un queso fresco que tenía una vida útil de una semana y que ahora mismo se está exportando a 12 países porque tiene una vida útil de 3 meses un 5% han crecido en las exportaciones agroalimentarias en los 6 primeros meses de este año y fundamentalmente vinculadas a nuevas tecnologías de conservación de los productos productos ortofrutícolas que si no tendrían muy poca vida útil y proyectos de investigación en materia de transformación lógicamente la trazabilidad y las garantías de calidad van asociadas no vamos a detenernos porque tenemos un modelo de investigación un modelo de investigación abierta que está dando buenos resultados y porque tenemos a las personas tenemos a los agricultores tenemos a los ganaderos tenemos a la industria agroalimentaria magníficos industriales y en este momento incrementado el presupuesto lógicamente todo esto no se hace gratis por desgracia estamos empeñados en conseguirlo se ha incrementado más de un 30% el presupuesto no sólo para las líneas de financiación que van al margen sino estamos hablando de 14 millones de euros dedicados a la investigación aplicada pero aplicada y a la carta directamente vinculada a las necesidades del sector no vamos a investigar de forma individual no vamos a investigar en aquello que nos pueda parecer muy bonito para escribir informes sino vamos a investigar de forma conjunta aprovechando todo el conocimiento que es mucho que hay en Castilla y León y que hay en España y desde luego todo lo que vaya directamente a beneficiar y a mejorar la competitividad y la productividad de nuestro sector ahorrando en paralelo costes y emisiones contaminantes al medio ambiente por eso coincido en que el futuro siempre es mejor de lo que creemos y desde luego en Castilla y León lo vamos a aprovechar y lo vamos a aprovechar todos juntos os puedo asegurar que desde la Junta de Castilla y León no vamos a cesar en el intento y yo en primera persona voy a liderar este proyecto porque creo firmemente que en la innovación asociada a la formación está el futuro de la agroalimentación en este momento un futuro prometedor muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras consejera bueno con esta intervención damos por clausura del segundo foro Industria Elementaria Innovadora organizado por Vizartis y Castilla León Económica con la colaboración de la consejera de Agricultura y Ganadería y Tancilla y Tierra de Sabor a continuación están ustedes invitados a un vino español y como la organización también nos gusta innovar quiero destacar que podremos degustar alguno de los productos innovadores y os los voy a enumerar un snack saludable de hortalizas locales patentado por Itacil un queso de mezcla viejo tostado de entrepinares una crema fresca de remolacha de huercasa una hamburguesa de carne de conejo baja en grasa perdón baja en grasa y en calorías del grupo Hermi un pincho Donostiara de Angulas Aguinaga un pan de harina de tritordium precocido en horno de leña de cecosa mini bocados de virutas de jamón con bechamel y postres deliciosas de leche frita envueltas en un abrazo de miel así se llama de granja desarrollo vino AGM y la innovación también tiene que haber poesía que no sería muy aburrido brochetas de membrillo con queso de Santa Teresa un Frisans de Grupo Illera un Frisans azul de bodega Reina de Castilla y un Rivera del Duero Gran Reserva Tierra de Sabor elaborado por la Estación Neológica de Castilla y León solo me queda agradeceros vuestra presencia en este acto agradecer también a los tuiteros que han sido muy activos nos hemos mantenido como segundo puesto de trading top en Vallolid después de Operación Triunfo con 1,5 millones de potenciales impactos en Twitter yo ya estoy salivando señores y señoras pasemos al vino español muchas gracias por vuestra presencia aplausos aplausos aplausos